El Ejecutivo, la Presidenta Dina Boloarte, tenía tiempo para hacerlo incluso los primeros días del mes de mayo. No sé si 4 o 5 de mayo cumplía los 15 días de plazo que tenía para o promulgar u observar. Decidió promulgar y no como otras veces esperando el último día, sino con bastante tiempo de anticipación. Algún aplauso quiere ganar la Presidenta y quiero que en todo caso sería bueno reconocer que esta acción va bien, va bien. Ya sería el colmo que se metan con nuestro billete y nos compliquen la vida. Despertamos con la publicación de la Ley 32002. ¿Y qué ley es esta? La ley que te permite el retiro extraordinario de 4 unidades impositivas tributarias de AFP. Eso ya se ha publicado hoy, hoy, recién hoy. Está ya publicadito, está en el Diario Oficial El Peruano. ¿Qué dice la norma? A ver, les voy a leer. Bueno, autoriza el retiro de 4 unidades impositivas tributarias. Luego establece el procedimiento y aquí, por favor, póngame atención. ¿Cómo voy a hacer las fechas? Primero hay que decir que esto ha salido bastante rápido. El Ejecutivo, la Presidenta Dina Boloarte, tenía tiempo para hacerlo incluso los primeros días del mes de mayo. No sé si 4 o 5 de mayo cumplía los 15 días de plazo que tenía para o promulgar u observar. Decidió promulgar, y no como otras veces esperando el último día, sino con bastante tiempo de anticipación. Algún aplauso quiere ganar la Presidenta y quiero que en todo caso sería bueno reconocer que esta acción va bien. Va bien. Ya sería el colmo que se metan con nuestro billete y nos compliquen la vida. A partir del día de hoy, tiene que contarse, acá les voy a comentar. A ver, procedimiento para el retiro extraordinario. Los afiliados, o sea tú, presentan solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. Oye, entonces falta un reglamento. Sí. ¿Y cuánto tiempo para el reglamento? 15 días. Y calendarios. Esto dice la norma también. Acá les voy a leer para que se enteren bien. Dice, la superintendencia de banca mediante reglamento tiene, dice, determinará mediante reglamento el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá de los 15 días calendarios a partir de la entrada en vigor de la ley. La ley entra en vigor formalmente mañana. A partir de mañana cuentas 15 días y esos 15 días debe dar aproximadamente entre el día 3 o el 5 de mayo. Y en función de ese marco operativo seguramente se va a establecer un calendario para que a partir del día siguiente, en función del calendario que normalmente tiene como referencia el último dígito de tu DNI, se establecerá si a partir del 8, del 9, del 10, del 11, del 12, del 13, del 14, del 15 de mayo, puedes empezar a hacer tu solicitud. A partir de la presentación de la solicitud para lo que te están dando 90 días de plazo, cuentas 30 días y te pagan. Por ejemplo, a ver, si en la determinación el número de mi DNI o la forma como establezca, yo tengo que solicitar el 15 de mayo, espero 30 días, 15 de junio, y me tienen que dar mi primer desembolso. ¿Dónde? En las cuentas que se van a abrir a través de diversos bancos, incluido el Banco de la Nación. ¿Qué más dicen? Se abona un monto de hasta una unidad impositiva tributaria cada 30 días. Si el primer monto te dan el 2, el 15 de junio, el segundo te dan el 2 o el 15 de julio, luego el 2 o el 15 de agosto, luego el 2 o el 15 de septiembre, con lo que definitivamente ya cierras los cuatro desembolsos y los 20,600 que te está autorizando este desembolso. Aquí está, ya está la norma. La norma publicada, entra en vigencia a partir de la mañana, se cuenta los 15 días que la superintendencia tiene que hacer la parte operativa y a partir de ahí 90 días para que en ese tiempo tú hagas tu solicitud. Presentada la solicitud, cuentas 30 días, te dan tu primer desembolso. De ahí cada 30 días el segundo, el tercero y el cuarto. Punto. Cerrado. Si queda alguna duda cuando abro líneas, podemos conversar. Esta es la hora, estamos a las 6 de la mañana con 5 minutos. No creo que vaya a tener el mismo destino las cuentas CTS. Porque ahí sí hay una diferencia. ¿En qué se parece el tema, desde el punto de vista político de la AFP con la CTS? Que en ambos hay una aprobación arrolladora, abrumadora, grande, una mayoría realmente notoria en el Congreso. O sea, sí se va a aprobar. Punto. Pero en el Ejecutivo no. En el Ejecutivo no. El Ministerio de Economía y Finanzas ya ha puesto parte, ya ha dicho, eso sí, no lo vamos a pasar. Y ya está aprobado el dictamen en Comisión de Trabajo y está aprobado en Comisión de Economía. No entra al pleno de la próxima semana porque hay semana de representación. Tendría que entrar al pleno de la primera semana de mayo. Y si ahí se aprueba, inmediatamente el autógrafo se manda a la Presidenta de la República 15 días hábiles para observar o promulgar. Y ahí lo que se va a hacer es observar. Ahí va a demorar un poco más. Igual el Congreso va a decidir ratificarlo por insistencia. Y también ahí lo que va a significar es que tu depósito de mayo o junio y tu depósito de noviembre y diciembre de CTS vas a poder usarlo todo el 2024.